¿Y usted no le manda a pedir te dar? ¿Quién es un montón de personas que se encuentran? ¿Quién es un montón de personas que se encuentran? ¿Pero de mi cara ya está tú? ¿Pasa tú? ¿Para lo que se encuentran? ¿Cómo se puede? ¿Y tú? ¿Searte que me quiere el hilo? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿No hay un montón de personas que se encuentran? Gracias. 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 Gracias.